¡Hey what up gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Dragon Ball Shinover 2. El día de hoy les mostraré cómo conseguir las habilidades de Caulifla que se encuentran en la misión 147. Para obtener las habilidades de Caulifla podemos llevarnos un equipo o no. Realmente esto no influye, lo que sí es que debemos mantener viva a Caulifla pero con una vida relativamente baja. Que esté por debajo del 50% pero no en crítico. También debemos vencer a Kayle en menos de 3 minutos para que nos desbloqueen el evento secundario. Luego de esto aparecerá Kefla y deberemos vencerla con un remate definitivo. Si lo hicimos bien nos soltarán 2 a 3 habilidades de Caulifla. Para obtener el resto solo repetimos el proceso y esta vez con un poco menos de vida de Caulifla. Pero sin llegar a un estado crítico o morir. Sin más espero este tutorial les haya gustado, soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!